Buen día para todos, soy Fuenza de Amparija, residente de segundo año de anestesiología de la Universidad de Caldas. Hoy quiero compartir con ustedes el bloqueo PEN para el manejo analgésico con fractura de cadera, un cambio de paradigma. El objetivo de esta charla es establecer la incidencia de la fractura de cadera, evaluar una visión global de la analgesia en la fractura de cadera, asimismo establecer el bloqueo PEN como un enfoque analgésico y finalmente establecer las comparaciones entre el bloqueo PEN versus otros métodos y las conclusiones al respecto de la presentación actual. Entonces, en primer lugar, la incidencia de la fractura de cadera es especialmente alta en pacientes por encima de 65 años. La morbimortalidad asociada a este grupo etario es sumamente elevada, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes presentan una alta carga mórbida, es decir, estos pacientes tienen antecedentes cardiovasculares importantes, tienen antecedentes también endocrinológicos importantes, tienen también algunos trastornos neurológicos que pueden ser predisponentes para el desarrollo de fractura de cadera. De manera que, precisamente, la incidencia de pacientes mayores de 65 años de esta patología tiene una carga económica elevada para el 2009 en Estados Unidos, habla del año en el que el paciente presentaba fractura de cadera a unos costos de aproximadamente 40 mil dólares con aproximadamente un gasto adicional de 5 mil dólares anuales durante los próximos años subsecuentes a la fractura de cadera. Como les venía diciendo, pues, para el año 2009, JAMA publicó una evaluación retrospectiva de la incidencia de la fractura de cadera entre el año 1986 y el 2005, en donde la incidencia para hombres era de 414 por cada 100 mil personas, en tanto para las mujeres la incidencia era el doble de 957 por cada 100 mil. No obstante, la mortalidad en los hombres era elevada de 21.8% a 30 días, 25.4% a 6 meses y 20% a 360 días. Tanto las mujeres, si bien la incidencia era mayor, la mortalidad era evidentemente menor frente a los hombres, 11.9% a 30 días, 15% a 6 meses y reducía hasta el 8.8% al año. En Colombia, infortunadamente, no hay muchos estudios epidemiológicos frente a la incidencia de fractura de cadera. Sin embargo, esta publicación descrita en el año 2020 habla de que para el año 2015-2016 había una incidencia de entre 8.000 a 10.000 casos de fractura de cadera, donde precisamente los grupos etarios que más se veían afectados eran pacientes por encima de los 65 años. Como bien se demuestra según la epidemiología mundial, acá particularmente después de los 69 años, y las mujeres representaban la mayor cantidad del grupo etario en el cual se veía afectado por la fractura de cadera, donde la osteoporosis era la patología número uno, la que más frecuentemente aparecía en este tipo de pacientes que sufrían de fractura de cadera. ¿Por qué es importante el manejo analgésico en los pacientes luego de una fractura de cadera? En el año 2003 se publicó un estudio en el cual se estableció un estudio de corte prospectivo que fue entre 1997 y 1998 en el New York Hospital, en el cual incluyó 411 pacientes, en los cuales se quiso evaluar según el manejo analgésico, cómo eso tenía que ver con la incidencia de morbilidad, la incidencia de complicaciones, así también como distancia hospitalaria. Entonces ellos establecieron que cuando había un aumento de dolor en reposo y este dolor en reposo evaluó a tres días posteriores a la cirugía de fractura de cadera, eso aumentaba la distancia hospitalaria y también aumentaba la pérdida de las sesiones de terapia física. Esta pérdida de las sesiones de terapia física, llámese ausencia a la terapia física o llámese también limitación en el tiempo de la terapia física. En tanto, cuando se evaluaba la presencia de dolor en movimiento y este dolor en movimiento era dolor para mover la cadera o para sentarse, aumentaba además de la estancia hospitalaria y la pérdida también en terapias físicas, también aumentaba el riesgo de complicaciones. Entonces por eso es importante el manejo analgésico óptimo en los pacientes con fractura de cadera. Ahora bien, siempre se ha establecido pues el manejo opioide como una pierangular en la mayoría de patologías. Sin embargo, pues dado el grupo etario en el cual se desarrolla la fractura de cadera, se considera de forma importante el riesgo que en los efectos adversos de los opioides pueden estar asociados pues a este grupo de pacientes. No obstante, los estudios que hasta ahorita, hasta la fecha publicados muestran que por lo menos no hay un aumento en la mortalidad asociado pues al uso de opioides en este grupo de pacientes. Por otro lado, también se estudia, se viene estudiando pues cuál es la importancia de la analgesia locoregional en este grupo de pacientes llevados a reparación pues por fractura de cadera, pues que evidentemente es una fractura de cadera y evidentemente estos pacientes disminuyen el consumo de opioides con una disminución también de los efectos adversos asociados al uso precisamente de este tipo de medicamentos. Asimismo, también disminuye la mortalidad un año comparado con los pacientes a los cuales no se les aplica analgesia locoregional. Entonces, es muy importante la caracterización de que el uso de opioides pues si bien aumenta la mortalidad pues debería evitarse pues en este grupo de pacientes lo mínimo que debería proponerse un aumento del uso de la anestesia locoregional, la analgesia locoregional como bien dije. Y precisamente Cochrane en una revisión del año 2020 en la cual quiso evaluar precisamente cómo le iba, cómo que había en el momento para el manejo analgésico con anestesia locoregional para fractura de cadera y se identificó que cuando se evaluaba la movilización a 30 minutos post bloqueo había siempre una tendencia a favor de los bloqueos locoregionales. También había una incidencia menor del estado confusional agudo en los pacientes a los cuales se le aplicó analgesia locoregional pues llámese bloqueos. Asimismo, disminuía enormemente el tiempo para la primera movilización en relación a los pacientes a los cuales no se le aplicaba este tipo de analgesia y finalmente también disminuía complicaciones tipo infecciones pulmonares en los pacientes que fueron 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 a los cuales se les administró analgesia locoregional. Y esto tiene mucho que ver con lo que propone pues al menos la guía prospect del año 2021 más bien para pues manejo analgésico de la de la artroplasia de cadera en los cuales él ellos describen que el bloqueo de facilaca o el bloqueo o la infiltración local pues son unos métodos analgésicos aprobados para este tipo de cirugías independiente de que se utilice o no analgesia anestesia espinal o anestesia general. Sin embargo, si el paciente recibe anestesia espinal pues podría también sumársele pues podría ayudarle el uso de opioide intratecal siempre pues que se utiliza la anestesia espinal. No obstante, ellos categorizan de que no hay diferencias en términos de mortalidad y complicaciones en términos de los pacientes fueron llevados a anestesia espinal o anestesia general. Muy bien, es importantísimo conocer la anatomía para poder determinar la capa, el uso pues del bloqueo pain y para esto pues históricamente como se describen en los libros, la cápsula de la cadera está inervada básicamente por el nervio femoral y el nervio obturador en su cara anterior, en su cara posterior está inervada especialmente por el nervio cuadrado femoral en el nervio glúteo superior y el nervio oxiático. No obstante, en el año 2012 se quiso hacer una caracterización un poco más juiciosa de qué grupos nerviosos inervaban, valga la redundancia, pues la cápsula articular de la cadera. En este estudio histológico lo que se hizo fue en ocho cadáveres en los cuales se identificó que la cápsula anterior de la cadera tenía cuatro mecanoreceptores por campo de alto poder, tanto que la cápsula posterior solamente tenía el 10% de la inervación de la cápsula anterior, es decir, 0.4 mecanoreceptores por campo de alto poder, de manera que se concluye que la inervación de la cadera estaba especialmente por la cara, pues la cápsula articular anterior. Posteriormente, en el 2018, el grupo de estudio del Dr. Peng, también a través de un estudio en cadáveres, entre ese cadáveres, cuatro hombres y nueve mujeres, quiso establecer cuáles eran los nervios implicados precisamente en la inervación de la cápsula articular de la cadera. Se identificó que el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio eran los tres principales nervios que inervaban, realmente valga la redundancia, la cápsula anterior, donde el nervio femoral y ese se encontraban en los cuatro cuadrantes de la cápsula anterior, el nervio obturador especialmente en los cuadrantes inferolateral e inferomedial y el nervio obturador accesorio se encontraba especialmente en el cuadrante superomedial y en el cuadrante inferomedial. Y es importante la descripción de que el nervio obturador accesorio se encontró en este estudio porque inicialmente se describía que aproximadamente en el 20-30% de los cadáveres estudiados presentaban inervación del nervio obturador accesorio, pero en este estudio se encontró que hasta el 50-60% de esos cadáveres tenían inervación de la cápsula articular por el nervio obturador accesorio, por lo tanto es de gran importancia a la hora de pensar en un bloqueo que pudiera mejorar de forma concreta la analgesia en los pacientes con fractura de cadera. Como les venía diciendo, el nervio femoral se encuentra inervando las cuatro cuadrantes de la cápsula articular anterior, el nervio obturador, especialmente los cuadrantes inferolateral e inferomedial y el nervio obturador accesorio, los cuadrantes supromedial e inferomedial. Asimismo, este estudio también quiso identificar las relaciones anatómicas y sonatómicas con estos grupos nerviosos que son los que inervan la cápsula articular y se identificó precisamente que el nervio femoral se encontraba en relación con la eminencia iliopúbica y con la espiniliaca anterior inferior. El nervio obturador se identificaba en relación con el borde inferomedial del acetablo y el nervio obturador accesorio también se identificaba con la eminencia iliopúbica y como pueden ver cada uno de estos sitios anatómicos tienen relación ecosonográfica y de manera que a partir de esto es que se considera pues la posibilidad del bloqueo. ¿Qué es el estudio siguiente que fue desarrollado por el doctor Peng así como la doctora Girón ese mismo año y que fue pues publicado en Regional Anesthesia en Acute Pain donde ellos pues basados en este estudio recién salido en la que identificaban las relaciones anatómicas de los nervios implicados en la inervación de la cápsula articular desarrollando la técnica del grupo nervioso percapsular. La técnica utilizada fue poner los pacientes con fractura de cadera en decúbito de supino, utilizar un transductor curvo y identificar la espiniliaca anterior o inferior realizar una rotación antihoraria e identificar las estructuras que les había mencionado previamente. la eminencia iliopúbica y también pues el tendón del SOAPS como podemos ya ver en las siguientes diapositivas. Entonces se identifica la espiniliaca anterior inferior, se identifica también la eminencia iliopúbica, se identifica también el tendón del SOAPS donde el objetivo de la administración del anestésico local era en un plano musculo facial entre el SOAPS y el ramo público, ¿cierto? En esto se administró 20 centímetros cúbicos de anestésico local. Fueron 5 pacientes en los cuales se les realizó esta técnica analgésica de bloqueo PENG, cada uno de ellos con edades variables como pueden ver todos ellos por encima de los 60 años, con patologías asociadas a la fractura de cadera diferentes y en los cuales pues al menos en el 80% se utilizó una mezcla de OPIACAína al 0.25% con epinefrina, un volumen de 20 mililitros, en cambio en un solo paciente se utilizó OPIACAína al 0.5% con epinefrina. Se evaluó el dolor en estos cinco pacientes, tanto el reposo como el movimiento y se identificó que en reposo había una disminución de hasta 7 puntos en la escala análoga del dolor y en el dinámico había una disminución de aproximadamente 3 puntos en la escala análoga del dolor, lo cual estableció que el bloqueo PENG se proyectaba para ese momento como una estrategia analgésica apropiada para el manejo de los pacientes con fractura de cadera. Pero como era un bloqueo recién descrito para ese año, pues surgieron preguntas al respecto. Una de ellas era si realmente el bloqueo PENG era un bloqueo pericapsular. Y en el régimen de la anestesia, en esta carta al editor, los autores realizaron el bloqueo PENG en un cadáver en el cual en un lado se le administró 20 centímetros cúbicos de azul de metileno versus en el lado contralateral 10 mililitros de azul de metileno para identificar por dónde era que difundía precisamente este colorante y se identificó que precisamente por las zonas en las cuales difundía tenía relación con cada uno de los nervios asociados con la inervación de la cápsula articular anterior de la cadera. Por otro lado, también surge la pregunta de PENG, ¿existe que haya un bloqueo inadvertido, un bloqueo motor inadvertido cuando se hace un bloqueo PENG, similar a lo que ocurre cuando se hace el bloqueo femoral? Y esto, en esta carta al editor también, publicada en el año 2009, desde 2019, perdón, se estableció que de 100 casos en los cuales se realizó el bloqueo PENG por parte de los autores de esta carta al editor, ellos hablaron de que hubo dos casos en que el cual hubo bloqueo motor, sin embargo, ellos hablan de que esos casos, explican de que esos casos de bloqueo motor eran secundarios porque el procedimiento se hizo luego de la cirugía, donde hubo dificultad en términos de la identificación anatómica del plano musculo-facial, entonces pudo haber extensión del anestésico local a las áreas cercanas del bloqueo femoral y por ello es que explica, pues, la debilidad del cuádriceps en este grupo de pacientes. Sin embargo, entendiendo que es un grupo, es un bloqueo seguro en el cual, pues, según ellos describen de 100 procedimientos, solamente ocurrió en dos este bloqueo motor. Ahora bien, ¿cuándo vamos a evaluar el bloqueo PENG frente a otros métodos? Lo primero que se hace es que se intenta comparar el bloqueo PENG con el bloqueo PENG con el bloqueo de la faciliaca para el control del dolor en pacientes, pues, con fractura de cadera. Este estudio fue publicado en el año 2022, recientemente, fue doble ciego alestorizado que incluyó pacientes que fueron recogidos entre el año 2018 y 2019, que incluyó pacientes categoría ASA1 y ASA2 con fractura de cadera y en los cuales se excluía pacientes que tuvieran politraumatismos con fracturas simultáneas, enfermedad mental que limitara la evaluación del dolor, así como pacientes que tuvieran antecedentes de dependencia a opioides. En total, se aleatorizó el grupo, 30 pacientes fueron llevados al grupo PENG y 22 pacientes fueron llevados al grupo que se realizó el bloqueo de la faciliaca. Fue un grupo sumamente homogéneo, pues, pacientes de edad aproximadamente de 50 años para ambos grupos, sexo masculino-femenino, también la relación entre de 72 a 27, 73 a 26. Realmente fue un estudio con un grupo homogéneo. Y se evaluó el dolor, según la escala visual análoga, 15 minutos posterior al bloqueo y encontró que los pacientes en los cuales se realizó el bloqueo PENG tenían una disminución del dolor que era estadísticamente significativa en relación a los pacientes con bloqueo de la faciliaca. Asimismo, 12 horas posterior a la cirugía, los pacientes también con bloqueo del bloqueo PENG también presentaban mejor dolor, una incidencia de dolor menor que los pacientes con bloqueo de la faciliaca. Y ahí, cuando comparábamos la necesidad de opioides durante 24 horas y la solicitud en términos de tiempo de rescate analgésico, los pacientes a los cuales se les realizó el bloqueo PENG, primero, tenían una menor cantidad de necesidad de morfina, pues, o equivalentes miligramos de morfina, en primer lugar. Y en segundo lugar, el tiempo para solicitar la analgesia también era mucho mayor en relación a los que se realizó el bloqueo de la faciliaca, donde se establecía de 4.7 horas aproximadamente en los pacientes a los que se realizó PENG, de morar en eso para la solicitud de la primera analgesia, versus dos horas y media en los pacientes a los que realizaron el bloqueo de la faciliaca. Entonces, este estudio nos concluye que hay una disminución del consumo de opioides y una disminución también del dolor agudo posoperatorio. Este es otro estudio, también publicado en el año 2021, en el cual se evaluó el bloqueo PENG y el bloqueo de la faciliaca, que también fue un estudio aleatorizado, en el cual se requerieron pacientes durante el año 2020-2021, pacientes categorizados ASA-2 y ASA-3, con limitación de pacientes con disemasa corporal entre 18 y 35, se excluyeron pacientes coagulopáticos con sepsis, con enfermedad renal crónica o hepatopatía, asimismo pacientes con uso crónico de opioides. En total fueron 20 pacientes aleatorizados al grupo PENG y 20 pacientes aleatorizados al grupo del bloqueo de la faciliaca. A todos los pacientes se les administró anestesia subracnoidea con bupia caína más fentanil, además de TCI con Propofol para manejar la sedación durante la cirugía. Se identificó pues que en este grupo de pacientes, cuando se comparaba el bloqueo motor y el bloqueo sensorial, los pacientes con bloqueo de la faciliaca tenían mayor incidencia de bloqueo tanto motor como sensorial que los pacientes a los que se les realizó el bloqueo PENG. Todo esto pues de forma estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se evaluó la presencia de bloqueo motor a 3 horas, 6 horas, bloqueo sensorial también a 3 horas, 6 horas, 24 horas, se veía por ejemplo que los pacientes con bloqueo PENG, del total de pacientes, el 30% no tenía bloqueo sensorial a 3 horas versus solamente el 5% que no tenía bloqueo sensorial a 3 horas en el bloqueo de la facia ilícita. Otro punto que también se evaluó en este estudio fue el uso posoperatorio de morfina a 24 horas y a 48 horas en los cuales sí no hubo diferencia significativa entre los dos grupos, entre el grupo de la faciliaca y el grupo del bloqueo PENG. Y cuando hablamos también de dolor en escala visorial análoga, tampoco hubo una diferencia significativa entre los dos grupos, excepto pues en el grupo a 36 horas, en el cual favoreció un poco más a los pacientes con bloqueo de la facia ilíaca. Cuando vamos a comparar el bloqueo PENG con el bloqueo del nervio femoral, también un estudio ciego aleatorizado publicado en regional Necesia PENG el año pasado, en 2021, se incluyeron pacientes mayores de 45 años con estado basa entre 2 y 3, donde se excluyó también pacientes con enfermedad mental y que no consintieran ingresar al estudio, también pacientes con uso crónico de opioides y polidraumatizados. En total, 30 pacientes fueron llevados a bloqueo del nervio femoral y 30 pacientes al bloqueo PENG, los cuales se realizaron entre 15 a 45 minutos previo a la cirugía. La anestesia no fue estándar, a diferencia de otros estudios, la anestesia puede haber sido espinal o general según criterio del anestesiólogo tratante. En este estudio, pues como pueden ver también, es un grupo poblacional homogéneo, donde tanto el género, el peso y la movilidad de los pacientes, la clasificación de ASA, era bastante similar en ambos grupos. Cuando se evaluaba el dolor posoperatorio y los resultados motores, se encontraba que había una diferencia significativa en el dolor posoperatorio, donde aventajaba precisamente el bloqueo PENG. Los pacientes a los cuales se realizó el bloqueo PENG, tenían menos incidencia, pues tenían menos incidencia de dolor posoperatorio el primer día que los pacientes a los cuales se les hizo bloqueo del nervio femoral. Lo mismo cuando hablamos de fuerza del cuádriceps, los pacientes con bloqueo PENG tenían menor incidencia de debilidad del cuádriceps, tanto en recuperación como luego durante el día 1 de recuperación. Y en términos del uso de opioides, los pacientes tanto llevados a PENG como bloqueo del nervio femoral no tuvieron pues una diferencia estadísticamente significativa, tanto en el posoperatorio como hasta el 3 día y el tercer día posoperatorio y en el total de la dosis utilizada. Y finalmente, pues otro estudio en el cual se quiso también evaluar el bloqueo PENG con el bloqueo femoral, un estudio de la enfermedad del cohorte doble ciego aleatorizado realizado en el año 2019 que incluyó pacientes mayores de 18 años. También se excluyó pacientes con enfermedad mental, múltiples fracturas, el uso crónico de opioides y también pacientes a los que fueron llevados con anestesia subaradnoidea. En total fueron 21 pacientes en el grupo del bloqueo del nervio femoral y 21 pacientes en el grupo del bloqueo del nervio PENG. En esto fueron también, como pueden observar, población homogénea, es comparable. Y en ellos, ¿qué se identificó? Que el consumo de morfina para los pacientes llevados a bloqueo del nervio femoral como al bloqueo del nervio, al bloqueo PENG, pues no era, no fue diferente. Asimismo, cuando hablamos del dolor, del dolor posoperatorio, no había tampoco diferencias significativas en términos del dolor en los pacientes con bloqueo femoral como en los pacientes PENG. No obstante, ellos sí son claros en determinar que el grupo del bloqueo PENG tenía una menor incidencia de debilidad del cuádriceps posteriormente al bloqueo y durante la cirugía, lo cual mejoraba la recuperación de estos pacientes en cuanto se compara pues con los pacientes de los cuales se les realizó bloqueo el nervio femoral, los cuales sí tenían una menor incidencia de debilidad del músculo cuádriceps. Entonces, ellos hablan de que hay una disminución en tiempo de primer paso, es decir, en optimización, en rehabilitación de este grupo de pacientes. Para finalizar y concluir, hablamos pues de que la articulación de la cadera es rícamente nervada, especialmente de su porción anterior. El nervio femoral, el obturador accesorio, se encarga de la innervación sensorial de la cápsula articular anterior de la cadera. El bloqueo PENG es una técnica anestésica regional de reciente descripción donde el bloqueo PENG muestra superioridad o al menos no inferioridad de los estudios respecto al bloqueo del nervio femoral y el bloqueo de la fase ilíaca. PENG también es claro que disminuye la incidencia del bloqueo motor, debilidad del cuádriceps. Y si bien el bloqueo PENG es prometedor para el manejo analgésico en patología de cadera, como fractura y reemplazo, requiere un poco más de estudios que nos permitan concluir de forma feina y con recomendaciones claras de que es mucho mejor que los otros tipos de bloqueo. Muchísimas gracias.